En nuestra sede de ASEGMA, en Carrincón, tenemos un recuerdo de Julián Burios. En la foto de los directorios, en una mesa que hicimos famoso en un programa de televisión, en la cual él puso todas las bicicletas. Ese recuerdo de ese hombre, no cae ninguna duda, que es importante y es una guía para el resto de nuestros asociados de ASEGMA. Pero yo quiero ser anecdótico. Cuando yo era muy joven, asistía a las reuniones de su cofre. Y en todas las reuniones de su fofa, Julián Burgos tomaba la palabra y decía que estaba en contra de la evasión del IVA, porque era una competencia del leal. Yo creo que esa batalla, no sé si la ha ganado, pero él la puso en el mercado. Y lo segundo, que es muy importante para mí personalmente, la mejor publicidad la hacía Oxford, junto con Tapsim. Y eso marcó mi vida también, porque demostró creatividad. Te echaremos mucho de menos, don Julián Burgos.